Ahora sí. Buenos días. ¿Quieres un café? Claro que ahora os oigo a todos por duplicado. Voy a poner la música y comenzamos. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang. Oh, 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 oh. Now the country that we... Uy, 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 qué cerquita, pero que qué cerquita hemos estado. Resulta que es que ha tenido que ver, ha sido la plataforma de Spreaker, que por alguna razón hemos entrado y justo, ya lo advertí un día, digo, llegará aquel día, dije yo como Moisés, veréis aquel día que intentaremos cruzar el mar y se vendrá bajo todo. Bueno, pues hoy ha sido el día. Da impresión empezar así la mañana. Muy buenos días a todos. Hoy es día 6 de mayo de 2014. Estás escuchando... La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Ha sido un momento verdaderamente de pánico porque todo ha sucedido en torno a las 8.29 cuando pruebo el micrófono. Y que lo tenía todo abierto desde hace 20 minutos que llevaba y hoy además llevaba un calendario perfectamente cumplido, un horario perfectamente cumplido. Y cuando le doy a la prueba definitiva no entra el sonido del micrófono. Y digo, y a ver cómo resolvemos ahora este asunto. En fin, ya estamos en línea. ¡Gracias! 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 Ahora es que mientras tanto sigo reabriendo todos los programas porque me he visto forzado en el minuto 29 a reiniciar todo, a pagar. Y no sabéis la impresión que da. Saber que hay gente esperando al otro lado, que están las emisoras que se conectan y que lo redistribuyen FM, que está todo el mundo esperando y de pronto algo ha sucedido que no permitía salir al aire. En fin, son los duendes de la radio, pero es verdad, como decía Tony Matarín, ya son muchas semanas de emisión. En algún momento tenía que ocurrir algo como esto. ¡Gracias! 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 Bueno, y hoy veo que se está incorporando mucha gente, para el día que la liamos, mucha gente, nada, dice, apago la tele y enciendo la cafetera de radiocable. Buenos días, qué buena forma de empezar la mañana. Arrojo Cabreado dice, estoy junto a un matrimonio de franceses que con sus cámaras valen más que mi coche. Es que está de safari fotográfico, nos ha dicho, de caza fotográfico, de día de caza fotográfico. Patricia Garzón, buenos días a toda la resistencia por este primer café que hoy viene cargadito. Dice Maló, dice, pensaba que el apagón de la TDT había influido, ¿no? Cuando la TDT se viene abajo, la cafetera se viene arriba. Bueno, vamos a ver de todas maneras qué nos depara la prensa hoy. Como he tenido que abrirlo todo así, no he tenido mucho tiempo de observarla con detenimiento. Así que mis titubeos, como siempre, responderán a la improvisación del momento, a que estoy abriendo las portadas junto a vosotros. Eso sí, antes del reinicio había podido observar algunos titulares verdaderamente significativos, verdaderamente llamativos. Así que, si os parece, vamos a pasar a leerlas, no sin antes escuchar a Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso. Y también con la capacidad crítica, con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Es que no habíamos puesto todavía la cafetera en marcha tampoco. Digo, porque hay que inspirarse. Bueno, estoy viendo la portada de Infolibre.es. Sigue con el asunto que tratábamos ayer aquí con Jesús Maraña, con su director. Y añade nuevas informaciones. Dice, dirigentes del Partido Socialista alertan de que una gran coalición llevaría a la desaparición del partido. Dice que la posibilidad de una gran coalición tras las elecciones generales, dice que se está alentando desde poderosos sectores financieros, políticos y mediáticos, dice que genera un rechazo muy amplio entre algunos dirigentes del Partido Socialista. Y que en el Partido Popular aseguran que esa idea la agitan González y Zapatero. Dice, Izquierda Unida y UPyD creen que los dos grandes partidos están a la defensiva ante el temor de perder poder. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. José Saramargura. Dice, Izquierda Unida y UPyD creen que los dos grandes partidos están a la defensiva entre los dos grandes partidos. Os puedo contar algo, no sé si hago muy bien en contarlo, pero bueno, no fue una conversación tampoco off the record, pero como no tengo la autorización explícita, pues omitiré los detalles. Pero resulta que recientemente tuve la oportunidad de comer con el expresidente Zapatero. Y le pregunté esto porque estaba ya en los mentideros madrileños. Y ignorando la conversación os doy mi impresión. Porque precisamente en esos días se estaba especulando, hubo un confidencial que dijo que toda esta operación la estaba moviendo el expresidente Zapatero. Y entonces yo se lo pregunté a Bocajarro. Mi impresión, mi impresión es que esa información no es cierta. Yo no sé si lo ve o no, lo digo porque, pongo aquí el foco porque Infolibre lo menciona, como que hay quien en el Partido Popular está asegurando que son González y Zapatero los que están detrás de la operación. Yo no he tenido la oportunidad de hablar de esto con Felipe González. Sí he tenido la oportunidad de hablarlo con Zapatero. Y mi impresión es que él en este momento no está detrás de ningún tipo de operaciones. Ni de estas ni de nada parecido. Que está fuera del sistema completamente, fuera de juego. Entre otras cosas porque nadie le escucharía dentro de Ferraz, dentro del Partido Socialista. Y porque yo creo que Zapatero es una persona que fue un gran idealista y que se volvió muy pragmático a medida que fueron pasando los años dentro del gobierno. Y fue observando cosas y fue viendo la actividad propia de un presidente. Pero creo que en este momento está fuera de esa... Entre otras cosas porque, insisto, no... Y bueno, guardaré para mí los detalles de aquello. Pero mi impresión después de aquella conversación, y es una impresión puramente, es opinión, es que esto está completamente al margen. Entre otras cosas porque la información que daba Infolibre hablaba de que era Cebrián el que estaba moviendo este gran acuerdo de coalición. Y digamos que sería impensable pensar... Sería imposible pensar en algún tipo de coalición Zapatero-Cebrián para mover no sé qué suerte de cosas. Es como muy surrealista. Pero es verdad que hubo un confidencial que sí lo contó en su momento. Fue Voz Populi. Y además fue el primer confidencial que... O uno de los primeros que habló de la gran coalición. Así que tenía algunos datos, pero a mí me da que esto es más un mensaje enviado desde el Partido Popular. Entre otras cosas porque lo que sí que es cierto es que ha habido políticos del Partido Socialista que en sucesivas ocasiones han insistido en esta idea de que ante una situación excepcional se necesitaría un gobierno de coalición. El propio Felipe González antes de las elecciones generales se manifestó en esta dirección. Nunca habló de gobierno de coalición, pero sí de un gran pacto que uniera a PP y a PSOE para luchar contra una situación excepcional como era la crisis económica que se avecinaba entonces y que nos situaba al borde del rescate. Y Felipe González lo defendió en público. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de estar delante cuando lo estaba diciendo. Pero la idea venía muy de lejos. Convergencia y Unió, Durán y Lleida, ya lo había escrito incluso en el periódico El País en un artículo mucho tiempo atrás, cuando empezaron los primeros síntomas de la gran crisis. Así que este es un asunto que ha estado durante mucho tiempo cocinándose, pero es difícil buscarle padres porque a lo mejor es que cada uno ha participado en su pequeña medida. Pero os lo digo para que pongáis el foco cuando leáis informaciones relacionadas con esto en el sitio adecuado. Porque luego es verdad que a mí esta es una idea que, como sabéis que aquí en el programa lo hemos seguido durante mucho tiempo, prácticamente desde que empezaron a salir las informaciones, porque es verdad que estaba en los mentideros de Madrid y aquí desde los primeros programas ya comentamos que había una gran operación en marcha para ir preparando a la gente, para ir concienciando a la gente de la necesidad de ese gobierno de coalición. Porque estas cosas se hacen así. Se empieza diciéndole a la gente que estamos en una situación excepcional, se continúa diciendo, mirad el ejemplo de Alemania, al fin y al cabo allí tienen una gran coalición que funciona bien, incluso se ponen ejemplos que puedan resultar dulces para el ciudadano. Gracias a la gran coalición en Alemania se ha conseguido una reforma laboral muy positiva para la izquierda o se está persiguiendo el salario mínimo interprofesional. En fin, se venden los éxitos de esa gran coalición. Bueno, pues es verdad que llevaba mucho tiempo por aquí como un run run y lo hemos hablado muchas veces en el programa y por eso yo, cuando he tenido la oportunidad de coincidir con algunos políticos, he preguntado sobre este asunto. Y por ejemplo, en el ámbito yo creo que habrá quien diga que no porque se atribuye a Rubalcaba estar seducido por esta idea, pero es verdad, yo también tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras sobre este asunto. Mi impresión igualmente, como os decía antes, es que hay sectores que están muy interesados en que eso ocurran y acuden al Partido Socialista ofreciéndoles esta idea. Y algunos lo escuchan con mejores o buenos ojos, pero no es una iniciativa que parta del Partido Socialista, entre otras cosas, porque nadie le escucharía, a lo mejor por una razón de convencimiento, sino porque el Partido Popular nunca cogería una idea así si no viniera avalada por los sectores económicos. Y mi impresión es que Rubalcaba se ha dejado seducir los oídos, es decir, le han venido algunos empresarios diciendo lo que hay que hacer, que si esto se tuerce, es buscar una gran coalición y bla, bla, bla. Y él no se ha enfrentado a esa idea, pero tampoco ha sido puesta en marcha de su iniciativa. Hombre, yo me imagino que quedan tantos supuestos para que eso pudiera ser discutible, tendrían que celebrarse unas elecciones, que el reparto de escaños fuera más o menos el que se espera en este momento, sin posibilidad de recuperación de aquí a que se produzcan unas elecciones generales. Es decir, son muchos, muchos supuestos. Pero digamos que la gente lo está escuchando con buenos ojos, lo está mirando con buenos ojos, pero que la iniciativa más bien parte del poder económico. Esa es mi impresión después de todos estos meses cuestionando, preguntando a diferentes personas supuestamente involucradas en toda esta operación política. Claro, como dice José Manuel Martínez ahora en Twitter, dice Zapatero y Cebrián se repelen. Difícilmente los podríamos ver de la mano sentados proponiendo una gran coalición. Primero, es que insisto, no... Pero bueno, os quería contar esto, quiero separarlo bien de lo que es la información. Aquí hay un profundo calado de opinión respecto a conversaciones que he tenido, pero con líderes muy significados, por tanto, os lo puedo manifestar así. Son impresiones mías a partir de ahí. Y es verdad, como dice Borja García Zapardiel ahora mismo en Twitter, dice, en resumen, que cuando ven que el bipartidismo se termina, entonces sí quieren un gran pacto de coalición. Yo creo que hay muchos miedos, Borja. O sea, probablemente ese que tú dices es evidentemente el principal. Al fin y al cabo lo que se está poniendo en cuestión es el modelo bipartidista. Y hay quien le aterra eso y está buscando explicaciones que justifiquen lo contrario, ¿no? Diciendo, es que sería ingobernable un parlamento, es que hay que buscar fórmulas de gobierno, es que los dos grandes partidos son los dos grandes partidos serios. Y eso, lo que es verdad, es que el IBEX 35 lo tiene interiorizadísimo, los grandes grupos económicos. Eso es una parte. Pero luego hay otra parte, y es que de verdad hay gente que está convencida de que estamos en una situación verdaderamente extraordinaria. En lo económico, en un gran cambio global, donde se está imponiendo un nuevo modelo y donde se necesitan políticos más o menos del mismo arco porque creen que es que la democracia es la que está perdiendo, no la izquierda o la derecha, que es la democracia la que está en detrimento. Entonces, digamos que con ese dulce envuelven el otro caramelo, ¿no? Que es también de pura supervivencia del bipartidismo. Pero es verdad que honestamente creo que piensan que estamos ante una situación verdaderamente excepcional en la que la democracia se encuentra dando un paso atrás ante una nueva forma de comprender las relaciones sociedad-gobierno, ¿no? Que es el modelo global que se está imponiendo en todo el mundo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Dice P. Sherman V. Dice, es que tú eres muy bien pensado, Fernando. Yo sí creo en esa secreta conspiración. Miedo a perder el bipartidismo es lo que hay. No, no, que hay una... Sí, si lo llamas conspiración, una cierta conspiración. Pero si hay un movimiento para impulsar esa gran coalición en caso de una debacle electoral, eso te lo digo que es verdad porque te lo dicen desde sectores sindicales hasta sectores políticos e incluso sectores empresariales. Eso existe, esa operación. Pero cuando antes hablaba de cómo lo envuelve, qué relato se cuenta cada uno, pues algunos probablemente defienden, no, no, es que se nos va a acabar el pan que hago yo mañana al día siguiente. Es que me van a despedir, se acaba el bipartidismo, se me acaba el trabajo. Pero no es eso con lo que yo me he encontrado. Eso es a lo que me refería. Tengo un amigo que me decía, mira, es que ni el peor asesino se mira al espejo diciendo soy un asesino. Siempre se busca en una excusa. Siempre se mira diciendo, bueno, es que he tenido que soy un justiciero. ¿He tenido qué? Porque no me quedaba más remedio. Bueno, pues esto es igual. Lo que os contaba es un poco cuál es el envoltorio que se le está colocando, ¿no? Cuáles son las razones que creen algunos que haría necesario esa situación, ese bipartidismo. Pues hay algunos que lo ven una cuestión puramente de negocios, ¿no? Garantizar un clima lo suficientemente estable para hacer negocios. Eso es contado bonito. Hay otros que piensan, la situación democrática es verdaderamente excepcional en Europa y la democracia pierde territorio a velocidades rapidísimas y se necesita una gran concentración de la alta política, de los partidos más consolidados para hacer frente a ese retroceso democrático. Esa es otra forma de entenderlo, ¿no? En el fondo es verdad, como dices tú, PSV, que todo subyace, todo vuelve al mismo foco, que es pura supervivencia, miedo a perder el bipartidismo, ¿no? Pero lo otro también es verdad, lo otro también es cierto. Y mucho más en una situación económicamente muy compleja y difícilmente sostenible. Porque, como contó una vez Felipe González, hemos hecho las reformas supuestamente para resolver esta crisis, pero no hemos hecho las reformas para evitar la siguiente. Y la siguiente ya no tiene ningún tipo de sujeción, ya no tiene ningún soporte, ¿no? Claro, dice Celsius Pictor con toda la razón. Dice, ahora va a resultar que la democracia es que gobiernen PP y PSOE y no que los ciudadanos voten a los programas y partidos que ellos decidan. En efecto, esa es la verdadera cuestión. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. Bueno, vamos a ver correctamente las portadas porque entre el retraso para llegar al programa y todo este asunto del gobierno de concentración nacional nos hemos distraído de lo importante. Había una noticia, y al hilo de todo esto me parece muy interesante también, en FUM News, que no solemos abrir la portada, aunque yo todas las mañanas la abro para ver si llevan algún asunto interesante, pero por si acaso, ¿no? Pero hoy hay uno que nos hace detenernos especialmente. Dice, el aborto interruptus. Dice, aunque justicia niega a la mayor, pocos dudan de que la cita electoral del 25M es la causa de la parálisis del más polémico de los proyectos gallardón para la legislatura, la contrarreforma del aborto. Dice FUM News que las elecciones del 25M son las que están haciendo que no salga adelante esa ley. Esto es muy, muy, muy simbólico y retrata, ilustra perfectamente cómo maneja los tiempos el gobierno, los tiempos del calendario electoral, para frenar ciertas medidas, ¿no? Esto nos ha provocado, primero, es absolutamente antidemocrático, porque después de las elecciones vuelven otra vez a reinyectar el asunto del aborto. Pero mientras tanto lo dejan congelado, como todas las medidas polémicas. ¡Gracias! 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 Hoy vamos un poco atropellados con los tiempos y con las músicas, porque mientras estoy buscando cosas paralelamente. Bueno, dirigentes del Partido Socialista alertan de que esta gran coalición llevaría a la desaparición del partido, decía antes Infolibre, lo veíamos. También dice, la zarzuela se niega a revelar cuánto gasta y a quién paga las encuestas que hace cada 15 días. Dice que la jefatura del Estado paga con dinero público sondeos quincenales desde hace dos años, pero no cree que deba dar la información sobre ese gasto, ni cuánto cuesta, ni a quién contrata, ni qué dicen las encuestas. El diario punto es, los secuestradores amenazan con vender como esclavas a las 200 niñas raptadas en Nigeria. Este es un drama absoluto, parece que el gobierno del país africano ha admitido que no tiene ninguna pista sobre el paradero de los rehenes. Dice también el diario punto es, siete nombres, cuatro cuerpos, el pueblo castellano manchego de Abenoja recibe los restos de las cuatro personas exhumadas en 2012 en la búsqueda de una fosa. Y hay una herramienta, por cierto, que ha puesto el diario punto es, que la he probado esta mañana para ver en qué ámbito ideológico estaría tu voto. Y entonces tú pones ahí, es una encuesta, es una encuesta, una herramienta así que vas introduciendo datos sobre cree que Europa, cree que España debe seguir dentro de la Unión Europea, cree que tal, bueno, tú vas rellenando, ¿no? Y en unos diez minutos te dicen qué ámbito ideológico está situado tu voto. Pero claro, según lo que, bueno, no sé si es muy fiable, yo lo he hecho, lo he hecho. Y aunque yo ponía casi todo, pues me ha salido una diferencia súper sutil, lo voy a contar, porque todo es súper sutil entre Partido Socialista y ECUO, ganando ECUO. Pero, y más o menos todas las, estaba en el ámbito ideológico de, pues eso, de la socialdemocracia, hacia la izquierda, hacia Izquierda Unida. Y todas las respuestas, además, de ambos, de todos estos grupos políticos me parecían correctas. Incluso Podemos, todos los grupos así un poco que están concentrados a partir de la izquierda. Pero según la herramienta, no sé yo si esa herramienta es muy fiable. Pero bueno. Bueno, que la tenéis en eldiario.es, os lo recomiendo, que es un ejercicio divertido. Y estoy viendo también, bueno, las portadas de la prensa nacional, de la prensa impresa. Dice el país, los altos sobrecostes destapan corrupción en las obras del AVE. Europa presiona al Banco Central Europeo para que actúe contra la fortaleza del euro. Y también dice, no le podemos permitir a Putin que sea nuestro enemigo. Son palabras del ministro de Exteriores de Alemania. Y luego está bien, le meten un zabombazo a Zapatero aquí en una columna. Dice, Zapatero me dijo que quería una chica y más glamour. César Antonio Molina cuenta cómo dejó el Ministerio de Cultura. Más glamour y una chica, no sé si es verdad, pero si es verdad... ¿Por qué entonces metieron a Ángeles González Sinde? No sé. Bueno, el ABC dice, nueve detenidos por malversación en las obras del AVE, en la etapa de Zapatero. Dice también el periódico El Mundo, Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE. Cómo se nota que se acercan las elecciones, que ahora salen todos los casos en toda la prensa conservadora, a todos los casos del Partido Socialista. El juez imputa al ex tesorero de CDC por una cuenta en Suiza y sobornos en el AVE salpican la gestión de Álvarez y de José Blanco. Y después está la portada de La Razón, también con unos guardias civiles llevándose la operación Yogi, llevándose unas cajas. Dice el Tribunal de Cuentas detectó vicios y omisiones en los contratos del año 2008. Dice Virginia Rodríguez en Twitter, estoy temiendo después de las elecciones, porque todos los trenes frenados se van a poner en marcha y entonces veremos. A ver, dice Sonia, no tienen programa, solo ansias de poder, no dirigen la política, sino que la utilizan y no hacen nada, aunque lo sabemos. Eso ya os dije que una vez en un debate con Esteban González Ponce lo dije, digo, vosotros sois nihilistas, y le saqué dos portadas, que en una decían una cosa y en la otra la contraria. Y digo, y no han pasado ni dos semanas, digo, cuando gobernáis, pues eso. El nihilismo de la política. Dice Obdemurian, no pasaría nada si Partido Popular, Partido Socialista, pasan un par de legislaturas en la oposición reflexionando. Y dice Borja García Zapardiel, en España con la ley de reparto de votos es impensable que pueda haber un gobierno distinto a Partido Popular, Partido Socialista. Bueno, eso está en los mentideros, ya lo sabemos, ya lo sabéis. Y ahora sí, ya llevamos 30 minutos, hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde, pero mañana nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, que tengáis una buena jornada. Hasta mañana, adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.